Se acabo mi engaño bebe, ahora si me di cuenta, que tu eres mi verdadero amor, por favor regresa Y llegamos con el sonido sayas, y toda la dinastia oreña Música Se acabo mi engaño bebe, ahora si me di cuenta, que tu eres mi gran sueño de amor, mi gran loca pasión La canción explica lo que siento yo por ti, lo muestro es de verdad, que te quiero y no hay mas Y échale, Damiaka, Publicidades El Spirit, y Publicidades Sexy Y escucha, Javier Peralta, el sonido tormenta Osa Coges niña y esto se realizará, mi austro corazón, me da respiración Juremos un día los dos ante el altar, y decirle adiós, que muy bien seré yo Te quiero, te amo, tu eres mi sol Te quiero, te amo, mi vida eres tu Te quiero, te amo, tu eres mi sol Te quiero, te amo, mi vida eres tu Solo tu Y este es, otro éxito De Saga Records En New York Con el Ye, 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 yepa Yepa, yepa Música 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 Gracias por ver el video.